¿Qué estás escuchando? A mí esta canción no me gusta. Puede ser que a vos no te guste, pero a mí sí me gusta. ¿Qué canción te gusta? Esta canción me gusta. Yo te conocí en primera mera, te miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré. Gracias. 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 ¿Por qué todos escuchamos música? ¿Vos sabés por qué escuchamos música? Yo creo que escuchamos música porque cuando estamos tristes nos levanta el ánimo. ¿Sentís algo cuando escuchás la música? Sí. ¿Qué sentís? Felicidad. Hola, yo me llamo Luz y ella es Aurelia. Nosotras elegimos la música. Nosotras elegimos este tema porque nos pareció muy importante y aprendimos mucho más. Luz, ¿para vos por qué se creó la música? Para mí se creó para que la gente no se aburra y que se divierta. ¿Para ustedes es importante sentir la música? Sí. Bueno, les voy a decir por qué es tan importante sentirla. Es importante porque te inspira y te alegra. Les aconsejo que cierren los ojos y que sientan la música. ¿Alguno toca algún instrumento o canta? ¿Sienten algo? ¿Qué sienten? Bueno, les queremos decir que sientan la música y que la escuchen. Gracias. Gracias. Gracias.